Doctor Arce, gracias por estar hoy con nosotros en el estudio. A ver, háblenos acerca de su práctica médica. Soy médico de familia por entrenamiento y quisiera hoy hablarles sobre los dolores de cabeza. Excelente. Los dolores de cabeza son muy comunes y las causas pueden ser producidas por tales cosas como problemas hormonales, estrés o debido a otros problemas que se presentan. Los dolores de cabeza pueden causar problemas de vista, cansancio, cambios en el temperamento, náuseas y entre otros problemas. ¿Y qué debe hacer alguien que sufre de dolores de cabeza al momento que este recién empieza? Hay un lapso de tiempo que ocurre antes de manifestarse el dolor de cabeza que se llama el aura. Y es preferible tratar ese dolor de cabeza en ese lapso de tiempo para así prevenirlo y continuar siendo productivo en nuestras tareas. Es muy importante diagnosticar la causa de ese dolor de cabeza para así poder evitarlos en un futuro. ¿Y qué tratamientos hay disponible? Hay muchos tratamientos, pero he encontrado que las tabletas analgésicas Flanax tienen una mayor acción duradera en comparación a otros analgésicos. Y si la persona que sufre de estos dolores de cabeza se tomara dos tabletas analgésicas de Flanax al comenzar el dolor y una tableta de Flanax a la hora si fuera necesario, esto podría producir un tratamiento efectivo contra el dolor de cabeza en algunas personas. ¿Cómo puede conseguir la gente una muestra de las tabletas analgésicas Flanax? Para conseguir una muestra gratuita de Flanax, solo tienen que ingresar a flanax.com desde su teléfono celular. Yo les recomiendo que las prueben ya que están disponibles sin receta médica, son más efectivas y seguras de usar. Pues muchísimas gracias, doctor Arce. Aprendimos mucho en el día de hoy. Fue un placer. Hasta la próxima, amigos.